Quiero jugar a mi gallo Ninguno que le haga frente Porque no pueden con él Es de pura castatina Y hasta el cuero se me enchina Cuando lo veo pelear Es valiente y no se raca Usa muy bien la navaja Y hasta le da por cantar La vida misma si quiere Por mi gallo me la juego Y el día que pierda mi gallo Ay mismito yo me muero Es de pura castatina Y hasta el cuero se me enchina Cuando lo veo pelear Es valiente y no se raca Usa muy bien la navaja Y hasta le da por cantar La vida misma si quiere Por mi gallo me la juego Y el día que pierda mi gallo Ay mismito yo me muero No 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 CC por Antarctica Films Argentina